¿Qué tienes Sofie? Nada ¿Qué tienes? Nada ¿Nada? No tengo nada Venga, no tengo nada Venga, no tengo nada ¿Va a ser la buena? ¿Eso ahora sí? No, nada, por comprar como quita de poner Esa es mi nena Yo estaba pensando que era una vida Esa es mi nena la abuela Y la espalda también Mira, a ver como tengo acá Pero diga que respire ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Está escogido lo que va a hacer Eso debe ser ¿Sí o no? Está caliente Muy bien Está caliente Estoy caliente Te vengo fiel ¿Sí? Sí, ya sí te comiste la comida ¿Qué me gusta? Bien Bien Gracias.